Allahu Akbar Atacada con granadas la sede del partido gubernamental sirio. El ataque se produce al día siguiente de que la represión del régimen dejara 24 muertos, haciendo caso omiso del ultimátum de la Liga Árabe que hoy ha rechazado las condiciones de Damasco para recibir observadores. A pesar de la presión internacional, Bashar al-Assad asegura que Siria no se doblegara. No tengo límites para hacer lo que sea necesario para salvar al país, dice en una entrevista publicada este domingo. Estoy aquí para servir al país, mi país no está aquí para servirme. No se trata de mí, se trata de Siria. El problema ahora no es el presidente, es la estabilidad de Siria, su unidad. Si el presidente es un factor de unificación, el país tiene que decirlo. Si es un factor de división, debe irse el actual o cualquier otro. Este es el principio. Se trata de la unidad de Siria, de una intervención militar. La mayoría de los sirios están unidos y lo que está ocurriendo ahora es debido a una minoría de militantes que están matando sirios a diario. Es el principio. Su unidad de los sirios, su unidad de los sirios, su unidad de los sirios. Esta es la idea.